La Ciencia de la Ciencia La Ciencia de la Ciencia La Marrea y abajo la mata Doña Ese maldito sobajero Ese sobajero suyo Tú no ser el marido de ella Tú no ser el marido de ella No te metas conmigo Cállate Cuidado, cuidado 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 Cuidado, Endio Cuidado, Endio Cuidado, conmigo no No pelear Cazador, respeto Cazador Ay, mi doña Me tiene noticias Que es mi marido ya Doña, es que yo le he dicho a usted El marido suyo no aparece Miren, ni por mar Ni por tierra Si hombre se desapareció No lo ve pelé en pico Se desapareció Lamentablemente Le tengo esa mala noticia No te apures Yo te apures Yo te voy a dar lo que te daba Pero mire Y usted vio muy bien Y la loma de pelé en pico Porque es que a él le gusta comer tierra Es más, mire Le voy a ser sincero Le voy a ser sincero Y le voy a la verdad Fui yo que me lo envié al marido Fui yo que me lo envié Y me lo envié por usted Porque yo toda la vida Estaba enamorado de usted Y yo dije, bueno Si el cazador desaparece A mí como asistente del cazador Me toca a la mujer Fui yo Y más, es más Y le voy a decir la verdad Lo maté a tortura Lo maté torturado ¿Qué le hizo? Lo puse a escuchar Los 18 temas Del álbum de Toxicro Lo puse a escuchar Es más Y eso no fue lo que lo mató ¿Qué lo mató? Cuando le puse un libreto de Chanel Ahí fue que Ahí fue que murió Entonces mire Le traje Y le tengo una muy mala noticia Mi doña Muy mala noticia No preocupar No preocupar No, no Tranquilo 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 Yo no me preocupo Porque yo tengo al embocá Y yo no estoy sola Eso es lo que usted cree Al que usted no sabe A quien encontré yo La loma de Pelén Pico A la esposa del embocá Y la traje Aquí tengo a la esposa del embocá No, no, no Sí, sí No, no, no Sí, usted está muy encariñada Con el indio ese No, no puede ser Yo le he dicho a usted Que ese indio no le conviene Usted verá Usted verá ahora mismo Usted verá Mi boca no tiene esposa Ay, Dios mío, no Ven por aquí, ven Ven Mira eso Mira, mira Oh, Naka Ay, Naka Ahí está Ahí está Naka 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 Ay, Naka 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 Gluglu Gluglu Naka 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 Gluglu Naka Naka Gluglu Cuocá Gluglu Gluglu Desesperado Desesperado Mira eso Mira eso Allá Habitación, allá Usted no quería Naka Gluglu 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 Y la india del diablo Está buena Yo no la cruce Porque yo premio la primera Ay, no sea mentiroso No sea mentiroso Pero eso es lo que pasó Que ayer la ley Me parece No sea mentiroso No sea mentiroso Ese de la india de Venezuela Y hace mucho que usted pasó por ahí Esa india, mire Yo quiero ser sincero a usted, doña Ya que yo me lo he declarado a usted Yo le he dicho a usted cuáles son mis intuiciones No se mortifique Tranquila Tranquila Oye, mi doña Es que aquí cada quien tiene que estar Con lo que le corresponde El mapache no se sentía bien en cuaricano Porque el mapache es americano El mapache tiene que tener que ir a Estados Unidos Hombre con mujer, sociedad con sociedad Bruto con bruto Usted no vio como se puso la boca ahí cuando vio a esa mujer Porque ellos se entienden Usted tiene que estar con una persona Que realmente le entienda Hoy es miércoles ceniza ¿Por qué no nos bebemos tres? Vamos a comprenderlo Vamos a llevarnos bien Vamos a llevarnos bien Suelta esa tristeza Mire lo feliz que se puso él ahí Mire lo feliz que se puso Cuando él vio a su mujer Y mire cómo está usted triste Porque él embocando con su mujer por ahí No, no Es que yo estoy llorando de felicidad Él me enseñó a hablar en señas Y esa es su hermana ¿Ah, es que esa hermana le ponga? Ay, sí Me gusta la... ¿Qué le thermholm? ¿Qué? 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 ¿Qué?